Llegó el viernes por fin y todas queremos liberarnos y salir a bailar con nuestras amigas. Así que en este tutorial te vamos a mostrar cómo conseguir una mirada dorada perfecta para una noche de fiesta. Comienza aplicando el delineador Twist en Brown Fusion en la esquina interna del ojo y lo vamos a hacer muy muy concentrado. Luego vamos a difuminar con el dedo un poco las líneas para que no queden divisiones y vamos también a aplicar el mismo color en la parte externa del ojo para darle profundidad en estas dos zonas. Haz lo mismo pero ahora en la parte debajo de las pestañas inferiores. Maquilla tu línea de agua con el mismo color. Por ahora se ve un poco loco pero va a quedar muy lindo se los prometo. Voy a tomar la paleta de sombra Six Eyes en Urban Six. Este color dorado es precioso y con mi dedo lo voy a aplicar del centro hacia los costados del ojo. Lo que pasa aquí es que como en los costados de nuestros ojos tenemos una base más oscura, la sombra se va a tornar en esos costados un poco más oscura así que va a dar la impresión de que tenemos dos sombras aplicadas. La dorada que está en el centro y la de los costados que parece dorado pero un poquito más oscuro. El cambio es muy muy sutil entre un color y otro pero se ve la diferencia y queda súper lindo. Aplícalo así con tus dedos sin temor que luego puedes quitar los residuos. Aplica arriba y abajo que quede como bastante ahumado el ojo. Queda súper lindo. Con el delineador Line Forever en Black Forever vamos a hacer una línea bastante particular. Vamos a comenzar. Aquí se los voy a mostrar claramente haciendo una línea en dirección hacia el final de la ceja y luego otra que se encuentre con nuestras pestañas superiores pero vamos a llegar solo hasta la mitad del ojo. No vamos a llevar la línea hasta el comienzo del ojo y vamos a rellenar para que quede súper linda esta línea que nos ayuda a crear una mirada súper seductora. Ahora voy a aplicar la base Cover Matte en Secret Light en todo mi rostro para quitar imperfecciones y cubrir granitos, manchitas, todas esas cosas que no nos gustan. Y recuerden chicas hacer énfasis en la aplicación en la zona de las ojillas. Siempre sella la base con unos polvos. Yo estoy usando los Hacke Mate en Mid Confidential. Así que esto es para darle el toque final perfecto a nuestro rostro. Aquí estoy perfilando mi rostro con los polvos Ready to Go and Dust to Dust. Estos son unos polvos normales pero a mí me quedan un poco más oscuros así que los uso para perfilar el rostro. Y con el rubor Chica Chic en Blushy voy a darle colorcito a mis mejillas. Para definir mis cejas voy a peinarlas con la máscara espectacular en Spectra Brown. Y con la máscara Estira Lash en Estira Black voy a darle el toquecito final a mis ojos. Una mirada increíblemente seductora con unas pestañas súper, súper dramáticas. Así que voy a aplicar varias capas de esta máscara. Con este maquillaje en los ojos hay muchas opciones para los labios. Está una opción tranquilita, súper suavecita con el brillo Star Glow en Pink Pie. Y le da un toque bastante tierno, romántico, elegante a este maquillaje, a este look en general. Pero si ustedes son de las chicas que prefieren el color, como yo, un poco más arriesgadas, pueden hacer unos labios rojos súper lindos, seductores, atractivos. Y yo estoy usando aquí el Extra Time Labial en Extra Ruby. Diviértanse chicas, feliz fin de semana. Atrévanse a brillar y hacer el centro de atracción con una mirada arrasadora. Nos vemos en el próximo video. Les mando un besito. Chao.